De las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica Praiser Bando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro Es Radio, es tu radio De México, para el mundo Un compromiso de vida Decisiones vitales Nosotros te informamos y tú decides La experiencia y capacidad de profesionales de la salud Que te ayudarán a encontrar tus razones de vida Nosotros te informamos y tú decides Decisiones vitales Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales Recuerden todos los martes a la una de la tarde aquí por The Hes Radio Y por la página de Facebook del Instituto Hispanoamericano de Suicidología Y bueno, pues vamos a hablar de un tema Un tema que podríamos tener muchos, muchos programas Hablando sobre esta cuestión, esta situación Nuestro tema el día de hoy ¿Qué es el verdadero amor? Recuerden que por ser todo febrero el día del amor Pues ustedes nos pidieron temas relacionados a esta situación A esta condición Y pues por ello creemos que es un tema que puede importarles Interesarles muchísimo Porque pues no lo sabemos todos sobre el amor Vamos a ir aprendiendo muchas cosas en el programa de hoy Para que ustedes nos llamen, nos sigan Y con muchísimo gusto, saludo a Mariale Buenfil Hola Mariale Hola Alejandro ¿Cómo estamos? ¿Compartimos el micrófono? Sí, así es, ahora nos toca compartir el micrófono Muy bien, aquí ¿Cómo es el tema? Pues muy bonito Qué bonito, la decoración El día del amor y la amistad No sé, hay producción Sí, claro No me gusta el chisme, pero costó un poco de trabajo inflar los globos ¿Cómo? No puede ser Sí, algunos quedaron así como medio extraños Pero es que así es el amor Es un problema del globo también No, no, es que es el problema del amor Y el amor de repente no tiene su forma que uno espera ¿Verdad? Sí, claro Yo siempre digo que la situación del amor es una Todo el mundo podemos hablar Todo el mundo tenemos o buenas o malas experiencias Todo el mundo tenemos esa capacidad de hablar de ello ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo en algún momento O sea, ha enamorado O tiene un amor platónico Entonces, sí, de algún modo Y el amor como tal Pues también está el amor de familia ¿No? No solamente el amor de pareja No puede ser el amor a los padres O la ausencia del amor O la ausencia del amor En todos los sentidos Pues sí, la verdad es que esta condición del amor O la ausencia del amor Siempre es tema Ajá, así es Se dice en los historiadores Que el amor ha generado Que el amor ha generado las grandes guerras Las grandes pasiones El tatmajal se hizo por cuestiones del amor Bueno, muchas cosas y movimientos en el mundo A través del amor y el desamor ¿Y a qué redes y a qué teléfono se pueden comunicar con nosotros? Sí, claro Estamos en Twitter como arroba de GES Media En Facebook como de GES Educativa Y nos pueden escuchar en vivo en la página de De GES Media Punto DIN DNS Punto TV Diagonal Estudia Así como nuestro número de cabina Es 6387 1126 Si tienen algún comentario O duda O nos quieren contar De cómo se han enamorado Pues nos pueden hablar También estos números Y estamos en Facebook Live También en la página del Instituto Hispanoamericano De Suicidología Y si se perdieron el programa Nos pueden escuchar después en iVox Por DGES Radio Ahí están todos los teléfonos Ahí están todos los vínculos Nuestras redes sociales Comuníquense con nosotros Y si desea hacer alguna pregunta A nuestros especialistas Si desea compartir alguna experiencia Porque el tema Que es el verdadero amor Es de lo que hablaremos el día de hoy Y para ello tenemos a dos especialistas Dos amigos muy queridos Que nos van a acompañar Para compartir esta información Y damos la bienvenida A la psicóloga Araceli Arias Quien es terapeuta familiar Y miembro del Instituto Hispanoamericano De Suicidología Orgullosamente Alex Muchísimas gracias Sí, sí, sí Fabuloso El proyecto que desarrollas Desde hace ya bastante tiempo Con decisiones vitales Y feliz de estar nuevamente contigo ¿Qué tal el tema? Híjole Estaba escuchando ahorita Que los globos Tenían esta complejidad Del amor Y sí, el amor De repente puede ser un tanto amorfo Vamos a hablar justamente de eso Amorfo Amorfo Bien dicha la palabra Pues ahorita empezamos Con las inquietudes De las preguntas Pero gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Y pues un amigo ya aquí De decisiones vitales Ha estado acompañándose En otras ocasiones El psicólogo Abel Agustín Sárraga Psicoterapeuta Psicoanalítico Muchas gracias por la invitación nuevamente Y pues sí Aquí vamos a estar hablando De este tema tan Complejo Bien hecho Complejo Es una situación Entre amorfa Compleja Cuando está Cuando no está Y normalmente Este El tema Es un tema De café Es un tema De mesa Es un tema De poetas De autores De cantantes Del mundo Vamos Es un tema Inagotable Diría yo Sí Y si empezamos Con la pregunta Araceli ¿Cómo definiríamos El amor? Mira Si nos vamos A la parte Del Diccionario Podríamos hablar De un sentimiento De intensa atracción Que hay entre dos personas Y que al final Del día Se desea Compartir Estos afectos En común Pero desde lo psicológico Vamos a entender Este vínculo Que se hace Con algún otro Y que Puede establecerse De múltiples maneras Esto va a determinar Cómo veremos Al mundo A las personas Y a la vida Entonces Estos diferentes tipos De amor Que al ratito Los trataremos Es lo que hace Complejo Este gran sentimiento Pero partiendo De que es Una relación Un vínculo Entre dos personas Exactamente Y obviamente Pues también Podemos tener Amor hacia otras Hacia otras Este Deidades Personas A los animales Etcétera Pero ahí estamos Hablando De una situación Diferente Entonces Cuando estamos Hablando De los seres Humanos Y que es El amor Entre los seres Humanos Es un vínculo Afectivo Que se establece Frente a otro Y que si es Compartido Entonces es Regocijante Aprovechando Esta especialidad Que tienes Como terapeuta Familiar El amor Se aprende En la familia Sí De alguna manera Lo decía Albert Bandura Esta parte Psicosocial Que nos hace Entrever Los afectos Entre los seres Humanos Y que de alguna Manera Nosotros vamos Aprendiendo A entregarnos Al otro O a recibir Del otro De la manera En que nos enseñaron A mí me enseñaron Que el amar Es recibir golpes Y estar controlado Y ser sumis Exactamente Voy a creer Que eso es amor Pero no Para eso estamos En el programa Del día de hoy Eso no es el amor Híjoles Qué fuerte Ya tocaste Mira hasta Me puse Chinito Es que sí Reproducimos Y si en casa No se vivió Un amor sano Es correcto Se complica muchísimo Desde el psicoanálisis Abel Freud decía Que el amor Es reencontrar El amor Es decir Reencontrar El amor Sí Vaya Más que nada Porque Como decíamos Ya desde antes El amor Se aprende En la familia Y sí Freud también Sostiene esta parte Como el niño Aprende a Relacionarse Primero Con sus padres Es un modelo Que va a ir replicando Y sí Si al niño Le dices Te pego Porque te quiero Pues Sí Y lo peor Es que Se da Sí No 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 En nuestra sociedad Es muy común Este Mucho Todavía se practica mucho El decirle Pegas a un niño Para corregirlo Y por desgracia Esto se va replicando Sí A lo mejor Digo ya Por todos los movimientos sociales Por lo que quieras A lo mejor Ya Golpes en la pareja Hay menos Pero la situación Del maltrato Sigue estando ahí Y sí Eso no es amor Totalmente Será muchas cosas Sí Dependencia Codependencia Es de sumisión Pero amor no es Sadismo Masoquismo Podemos etiquetarlo De muchas formas Porque Si no se aprendió En etapas tempranas Del desarrollo A recibir el amor Difícilmente Encuentríamos Un amor sano Más bien Lo dices bien Se reproduce Un amor insano O un amor aprendido Con estas condiciones Sí Sí, sí, sí Y como El niño no puede Hacerlo de otra forma Porque Este amor sano No sabe cómo Darlo Ni cómo recibirlo La persona En esta situación Pues está indefensa Uy, se me ocurre Habriéramos de abrir Una escuela Aprenda Cómo es el amor sano ¿No? Pues sí Sí Parece Es que si no lo vivimos O no lo aprendimos En etapas tempranas De desarrollo Pues difícilmente Vamos a Encontrar un amor sano Entonces O se encuentra Un amor insano Reproduciendo la mano O no se encuentra O no se vincula A la gente ¿No? Sí O sea Y ya Esa falta de vínculo O ese vínculo Insano Digámoslo De alguna forma Se Se sigue Y En Relaciones de pareja Relaciones de amistad Relaciones laborales Incluso No, de todo De todo Sí, sí, sí Y sí Es un tema Muy complejo Como decía Muy amorfo Por Toda esta complejidad Porque Nadie 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 Nacemos sabiendo amar Nadie Nadie Sabe ser Buen padre Bueno Exacto Y pues si No hay un manual De cómo ser un buen padre Pues no hay un manual De cómo enseñarle A tu chamaco A querer Sin embargo Abel Se forma un vínculo Y entonces Si desde la cuna Vamos teniendo Con el cuidador Porque recordemos Que no todos los niños Son cuidados Propiamente por la madre ¿No? Hay multiplicidad De formas de cuidado Pero al formar Ese vínculo Con el niño Justamente vamos Desarrollando el amor A través de los apegos A través de la confianza A través de sentirnos Protegidos Entonces De esta forma Es como A partir de que Nos vamos sintiendo Queridos Protegidos Con confianza Vamos desarrollando Estos afectos Que a la larga Los confundimos Con algo Que es Parte de nuestro Constructo Como si fuera Algo que nos debe La sociedad Pero no en realidad Es parte del amor Entonces Si nosotros sabemos Descubrir Y redescribir Nuestros propios afectos Vamos a entender Que es el verdadero amor Porque al no conocerlo O no saberlo Vamos a confundirlo Con otras cosas Efectivamente Por ejemplo Con la dependencia Si Por ejemplo Como decíamos La sumisión Con la introversión Con el creer Que el otro Me debe De ofrecer a mi La felicidad Entonces yo dejo Que el otro Interactúe Y o decida Por mi Y en ese momento Me pierdo En un sinsentido Y primero Tengo que aprender A amarme a mi mismo Es que tocas un punto Bien importante Y los cuatro Que estamos aquí En la mesa Vemos pacientes Y seguramente Y seguramente A ustedes A mi Nos ha llegado El paciente Que dice Es que nadie Me ama Esto que tú dices Es bien importante Esperamos que la gente Nos ame No construimos O hacemos O movemos Para amar Es correcto Y que estoy haciendo yo Para que no me amen También esa sería Otra pregunta No Porque entonces Que tal que me estoy Encapsulando Y no me doy permiso De conocer a gente No me doy permiso De transmitir mis afectos Y me sumo en esta coraza En donde creo Que el estar conmigo mismo Es lo más sano Del planeta tierra El amarse a uno mismo Y estar con uno mismo A solas Es sano Es lindo Si Pero cuando Le aviento Al mundo La pedrada De ¿Y por qué no me amas? ¿Y por qué no hay nadie Que me ame? Ahí cabe la reflexión De que estoy haciendo yo Para no darme permiso De que un otro me ame Y también es como Aventar la responsabilidad A los otros Correcto Y hemos escuchado Esta frase común De que más vale Solo que mal acompañado A veces sí A veces sí O sea A veces sí Yo no voto por eso Perdón Pero ya Este A ver Abel Es que bueno Este Si hay una relación Sana Bonita De confianza Cariño Crecimiento Juntos Pues sí Más vale Ese tipo de relación Pero si tú como persona Dices Yo nada más me relaciono Buscando De quién depender No Más vale Solo que mal Acompañado A ver A ver Yo voy a meter O si el otro Te está agrediendo No Creo que ahí Sí Pero te sustituyes No te quedas solo Bueno Es que Freud decía Corrígeme Abel Si estoy mal Si te enamoras Sufres Si no te enamoras Te enfermas Ajá Vamos Te neurotizas pues Sí Pero bueno Es una frase Con muchos matices Este Y es Vaya Y es la conclusión Que llegó En uno de sus Artículos De Se me fue el nombre Del artículo Pero bueno Este Luego me acuerdo Sí Sí Que Él decía Que Puedes El ser humano Básicamente Ama Y odia Son los sentimientos Digamos básicos Este El odio Siempre se está expresando De una u otra forma Y no necesariamente El odio De que Yo odio A todos los A X grupo social No, no, no O sea El odio Te da la fuerza Para hacer cosas Es decir Necesito fuerza Para levantarme de la cama Así Para venir a trabajar Para Este A lo mejor Aventarle el carro A alguien en el tráfico Para llegar a tiempo Ahí se va expresando El odio Y digamos Siempre está El amor Es ahí donde Se lo también Se tiene que depositar En algún lado Freud decía Necesitas amar A alguien A algo O a alguien No necesariamente Una persona O lo que sea Ahí es donde Entra esta frase Si no amas Todo ese amor Se queda dentro de ti Y empieza a hacer daño Porque es Digamos energía Que está ahí Nada más Dando vueltas Tú tienes Imagínate una pila Que la dejas cargando Eventualmente esa pila Va a explotar Sí Lo mismo pasa con el amor Ahí está nada más La energía Dando vueltas Dentro de uno Se tiene que ir a algún lado Ya entendí De ahí esa frase Si no Este Si no amas Si no amas Te enfermas Y si amas Sufres Porque sí El amor Desafortunadamente No siempre es correspondido Cuando sí Qué chido Y para que la gente Que nos ve Y nos escuche Quede claro Porque tocas algo Muy importante Cuando amamos También odiamos A la misma persona Quienes hemos estado Enamorados De repente Sí 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 Dan ganas De 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 Ganas Ya de ahí Que lo haga uno Pues ya es otro Son más pasos Ya es otro programa De Asesinos seriales Sí Sí O sea Está Pues esta relación Te relacionas con otra persona Y esa persona Si es una relación sana No va a responder El 100% de las veces Como tú quieres Porque es otra persona Tiene otra forma de ver Tiene otras necesidades Y tan sencillo como Oye ¿Qué vamos a comer hoy? Yo quiero pizza Tú quieres Hamburguesas Sí No se pueden complacer A los dos Pero también aquí Hay otra Otra situación Creo que estamos Confundiendo el amor Que en el enamoramiento Por lo siguiente Cuando hay un verdadero amor Que es sano Que no contamina Que no complica La existencia Estamos hablando De un compromiso De la madurez El enamoramiento Es Tiene Tiene una relación Directa Con los mismos síntomas Que la esquizofrenia ¿Sabes? Porque hay muchas cuestiones Como bien lo dices Hace rato Que lo odio Y que me siento mal Con aquel Y entonces Que me transformo En una persona diferente Rompemos completamente Con la realidad Nos volvemos en lo típico Es correcto No sentimos Ningún arrepentimiento De todo lo que estamos haciendo Aunque sea Anómalo Y no frenamos Nuestras acciones Ahí no es amor Es enamoramiento Entonces si empezamos A hacer esas definiciones De qué es el uno Y qué es el otro Entonces creo que podemos Caber En una oportunidad De identificar Cuando realmente Estamos enamorados Y cuándo Es el verdadero amor Y bueno Retomo también Esta parte Donde comentas La esquizofrenia Para la gente Que nos ve Y nos escucha Se dice que El amor Es lo más cercano A la locura Sí Cómo nos enloquecemos Cuando somos enamorados ¿No? Claro Sí Cuántas cosas locas Se hacen En pro del amor En pro del amor O en banderados En el amor Hace ratito tú decías Que el Taj Mahal Se construyó justamente A partir de una promesa Y yo no me salgo del país Me quedo en el país En mi hermoso Querétaro No es porque sea mío Ni soy oriunda de Pero amo Querétaro Hay una construcción muy linda Que hoy conocemos Como los arcos Y fue construida En aras del amor Justamente De una monja Es correcto Es correcto Un conde Que se enamora De una monja Y la monja dice Pues no suelto mi brazo A torcer hasta que traigas Agua Querétaro Entonces durante años Y años Se pasó este conde Ahí construyendo Lo que ahora conocemos Como arcos Que era el acueducto Y cuando termina De construirlo Le dice ¿Qué crees? Que ya estoy casada Con nuestro señor Jesucristo Ya no le puedo ser infiel Así son las mujeres Entonces justamente Ese tipo de locuras Pero mira Por aras de un amor Que bellos Este Legados Nos dejan ¿No? O sea Uno de los legados Históricos En Querétaro Son los arcos Que era el acueducto Anteriormente Y el tag majal Por Dios O sea Que una de las maravillas Del mundo Que podemos identificar Que son justamente Por estas locuras Del amor ¿No? Y nos vemos Podemos ir por allí Para ver Los diversos Tipos de amor Ah sí Hace un rato Escuchaba Lo que bien Comentabas Y esto justamente Lo escribe Fromm En su libro Del arte de amar No Es un libro bellísimo Para quien lo pueda leer Es un libro Muy cortito Y que nos habla justamente De lo que es El amor maduro Y el amor inmaduro Pero antes de llegar a eso Él dice que los diferentes tipos de amor Son el fraternal El materno El amor a sí mismo Y hacia un Dios No amamos igual Por ejemplo A nuestro hermano Que a nuestros padres Y el amor maduro Se va construyendo En relación De cómo distinguimos Esa forma De amar Hacia un otro Y que es O no Correspondido Pero que cuando nosotros Empezamos a amarnos A nosotros mismos El que se ama a sí mismo Puede amar a otra persona Si yo no tengo amor por mí No te puedo decir Te amo Porque estoy carente de amor No sé lo que es eso Entonces como estoy débil Emocionalmente Quiero reconstruirme A partir de ti Y te digo que te amo Pero si no tengo amor para mí ¿Cómo te puedo amar? Me siento como incompleta Es como si te dijera ¿Tienes frío? Ven yo te cobijo Pero yo estoy Con una camiseta Y no tengo una cobijita Para compartirte Entonces estoy carente Ajá Ante esas carencias Lo primero que tengo que hacer Es fortalecerme Retomando lo que nos dice Araceli Abel ¿Se requeriría Para que fuera un amor sano? Un amor parejo? Sí y no O sea Porque no puedes hablar De que yo doy el 50% Y mi pareja da el 50% Porque esto es ideal Y los ideales son irreales Ya Este Hay momentos en La vida de pareja O O sea es que Me voy a mover de pareja De cualquier tipo de amor En que una parte Siempre tiene que dar Más que la otra Un ejemplo a lo mejor Muy obvio Y bueno Es una pregunta en general Para el público Incluso para ustedes Aquí en la mesa ¿Alguno de ustedes Duda que una madre Ame a su hijo? Pues no O sea Una madre ama a su hijo 100% Y esta mamá Va a dar todo Por su hijo Que el niño Va a dar poco amor La mamá va a dar mucho Y se compensa ese 100% Conforme va creciendo El niño va aprendiendo A dar amor Y esto se va equilibrando Ya llegando la pareja Ya se esperaría Que bueno Se da más o menos Lo mismo En algún momento Una de las partes Va a tener mucho estrés Mucho trabajo Mucho cansancio Y la otra parte Tiene que suplir Y en algún momento Va a ser al revés Y en este estar Dando más Dando menos A lo mejor Si se llega A un equilibrio Pero parejo Va a ser muy difícil Lograrlo Tienes otra razón Y yo me iría Un poquito más A la parte patológica Esta amor Disparejo Cuando uno depende Demasiado del otro Bueno Si Que se da Estos parejas O que uno espera Demasiado del otro O que uno demanda Demasiado del otro Que si Si mami O si papi Dice Freud Estar Tu mano Hace poquito Vi una frase De alguien Que decía Pues yo soy Bien Mala persona Yo soy una mala persona Y quien me quiera Me quiera así Porque no voy a cambiar Y háganle como quieran Ese es un amor egoísta Es un amor egoísta Pero estamos hablando De la egolatría De la soberbia De la persona Que no ve por el otro Ajá Entonces él no es capaz De amar a un otro Ajá Porque ahí estamos hablando De la parte anómal Sí Y entonces necesitaría A un otro Que dependa Y que cubra Ese 100% de amor Que él no Que esta persona Egolatra No va a dar Y sí Estamos en patología Pues yo vuelvo A mis frases Siempre hay un roto Para un descosido O un charco Para un marrano ¿Qué tal con nuestras Fuerzas domingueras? Tenemos que ir a un receso Y regresando Yo no te voy a preguntar A los invitados Esta situación Sí Nos confundimos Del amor Y el enamoramiento Es lo mismo A veces queremos Estamos enamorados Y es un enamoramiento Por ahí decían Es que nada más Es de ratito No sé Regresamos con esta inquietud Con ustedes Rapidísimo Querido maestro En este ciclo escolar Le dirigimos esta carta Para manifestarle Nuestro agradecimiento Y admiración Sé que no todos lo hacen Sé que algunos maestros Se limitan a recitar El temario acordado Pero usted va más allá Y nuestros hijos Se sienten afortunados De tenerlo como maestro Su paciencia y capacidad De entender las necesidades De cada uno de sus alumnos Es invaluable Siempre confía en ellos Y les dice Que con un poco más de esfuerzo Conseguirán todo Les enseña a pensar De forma diferente A elaborar su propio criterio Y a distinguir Los valores importantes De la vida Eso No lo hace cualquier maestro Y usted sí Le agradecemos Por todas las veces Que se toma El tiempo de recibirnos Después del horario de clases Para hablarnos Sobre cómo alentar A nuestros hijos Y sus progresos Estamos seguros Que su influencia Perdurará con los años Y no solo en la vida De sus alumnos Sino también En la de nosotros Pues su dedicación Y entrega Los motiva A seguir aprendiendo Y eso se lo debemos A usted Por eso Hoy queremos regalarle Esta carta de reconocimiento Por su labor Con mucho cariño Los padres de familia ¿Qué tal? Ya estamos de regreso Yo soy Alejandro Águila Y hoy en Decisiones Vitales Nuestro tema es ¿Qué es el amor verdadero? Y bueno Nuestros especialistas La psicóloga Araceli Arias Quien es terapeuta familiar Y el psicólogo Abel Agustín Zárraga Psicoterapeuta Psicoanalítico Ya nos decían un poco De esta situación De cómo se va construyendo El amor Desde la situación De la familia Cómo vamos armándolo Cómo puede ser amor Cómo hay varios tipos O formas Del amor Y si usted tiene Algunas cosas Que nos quiere preguntar O alguna inquietud O nos quiere compartir algo ¿A qué teléfonos A qué vínculos variales? Así es Estamos en Twitter Como arroba De gestmedia En Facebook Como de gesta educativa Y nos pueden escuchar En vivo en la página De gestmedia.din.dns.tv Diagonal Estudia Y el número de cabina Es 6387-1126 Y de hecho Bueno, ahorita En Facebook Ya tenemos Algunos comentarios Y saludos Bueno, quisiera mandar saludos A Lulú Medina Y Lota Lacovi Que nos están Ahorita escuchando Y hay mucho Esta duda Entre que si el amor Existe, no existe De dónde viene el amor Este Lota Nos menciona Que ella De algún modo Une el amor Igual con la vida Entonces Como un poco También otra vez Esta duda De dónde Vendrá el amor Wow Pues exactamente Vamos a tratar De ir como Descifrando Porque antes De salir al corte Yo decía Que la pregunta Que dejábamos en el aire Para nuestros invitados Es si confundimos El amor Con el enamoramiento Araceli Mira Cuando nosotros Nos enamoramos De una persona Pasamos por algunas etapas Empezamos por esa atracción física En donde hay una descarga A nivel bioquímico Primordialmente con la dopamina Que es una sustancia Que se genera en las neuronas Que se encuentran Alojadas en el cerebro Y esta atracción La vamos a Ir desarrollando Con el querer estar Con la otra persona Cuando la otra persona Nos corresponde Viene el enamoramiento Este enamoramiento En donde En amor Miento Es decir Le tapamos Todos los defectos A la otra persona Ya me quedé más Le tapamos Todos los defectos A la otra persona Y entonces Fantaseamos Con la persona Que es Y entonces Empezamos a tener Esa necesidad De contacto De cariño Porque sucede Una cuestión Bien importante En el cerebro Mientras más cercanos Estemos a esa persona Entonces Se generan Más sustancias En nuestro cerebro Endorfina Dopamina Serotonina Y estas Substancias químicas Que se transforman En una En un seguimiento Apasionado Por el otro Va a hacer Que dependamos Del otro Era lo que yo comentaba Hace un rato Que nos enloquecemos Y vamos atrás De él Tenemos la misma Sintomatología De un esquizofrénico Adentro de un hospital En internamiento Psiquiátrico Entonces ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué no me contestaste? Ya me dejó en visto ¿Y por qué le quitó Las rayitas azules? ¿A qué horas Me habrá leído? ¿No? Y estamos pensando En el otro Eso es el enamoramiento Esta liberación De sustancias Va a durar Aproximadamente Unos tres años Mientras Más besos Más caricias Vamos a estar Dependiendo más del otro Y vamos a querer Tener más del otro Toda vez que Estas sustancias Se van regulando Nuevamente A su estado natural Empezamos a dejar De celar Nos quitamos La venda De los ojos Empezamos a ver Al verdadero Yo Que es el otro Al que estamos amando Y se va a fortalecer Y se va a transformar En amor Si y solo si Tenemos las conductas Adecuadas El amor No El amor No calla El amor Otorga El amor No No es condicional El amor Es solidario Y cuando Cuando esto Es recíproco Entonces Lo transformamos En un contexto En donde vamos a ir De la mano Con el otro Cuando el otro Nos redescubre A nosotros Y entonces Nosotros Somos capaces De dar De otorgar Sin pedir A cambio Nada Y de perdonar En aras Del amor Ah eso si Depende de que Es lo que perdonamos Y de perdonar En aras Del amor Entonces estamos Hablando de un amor Maduro Porque que tal Aquí me voy a ir A situaciones Muy abruptas Que tal que podemos Perdonar una infidelidad En aras Del amor Hay situaciones En donde A lo mejor La infidelidad Que se dio En la pareja Fue para unir Más a la pareja Por más contradictorio Que parezca Y eso en el consultorio Ahí lo Ahí lo Lo hacemos ¿No? Hay otro Hay otra situación Que pudiera yo Perdonar Dentro del contexto De lo que Es perdonable O sea ¿Qué es lo que Yo espero de ti? ¿Cuáles son las necesidades Que quiero Que pueda satisfacer Para conmigo? ¿Estás dispuesto A satisfacer Esas necesidades? ¿Y qué voy a Satisfacer yo de ti? En ese entonces Creo un vínculo Con el otro Y ahí se forma El amor maduro From Retomando un poquito Lo que comentábamos Hace un rato Hace una diferencia Entre el amor maduro Y el amor inmaduro Te amo porque te necesito O te necesito Porque te amo Entonces Cuando yo estoy Necesitando de un otro Para que satisfaga Mis carencias Entonces no hay amor Cuando yo estoy necesitando de un otro Lo amo No porque dependo Entonces ya no es enamoramiento Es amor Déjame digerir todo Otra vez más despacito Más despacito Pero voy a tomar el primer punto Sobre todo para la gente Que nos ve y nos escucha Muy claro En la atracción física Sería el primer paso Para este enamoramiento Pero la atracción física Ahí se hace Según yo Más complejo Porque lo que Por ejemplo Le gusta Lo que le gusta A Abel Una mujer A lo mejor La que le gusta A él A mí se me hace Claro Claro Sí porque también Esa atracción física Pero No es lo mismo Para todas las personas Este Digo Yo me puedo ir A lo mejor A estereotipos No decir Bueno Yo busco Una mujer Que me hagan unos 70 Ojos azules Cabello rubio Y 90 60 90 O sea Es una ¿Qué dijeron Tres Por allá Por acá Entonces ya nos salimos De lo que no era Para el otro Para el otro Ya no entendí Allá va la fila Ok Ok bueno O sea Lo mejor me puedo quedar En ese estándar Pero es un estándar Otra vez Ideal Y real Para nuestra sociedad Y entonces Ya a lo mejor Empiezo a buscar Ya de acuerdo Con las características Que yo busco Que a mí me dijeron Que yo aprendí Que estas características Son bonitas Son deseables A lo mejor Ya Que sea Alta Que tenga ojos De X color Que sea de X A lo mejor No importa O sea Ya cada persona Tiene estas Claves De decir Ah Yo busco Estas características Que a lo mejor Yo busco tres Tú buscas otras tres Que pueden ser Las mismas Pueden ser diferentes Y en mayor o menor medida De eso depende Que pues Lo que A una persona A una mujer Se le puede hacer fea A otra bonita Exacto Y es perfectamente Normal y natural Porque vamos No somos No estamos programados Para seguir Sobre lo mismo Pero yo La pregunta Esto tiene parte De tus necesidades Tus patrones De belleza O tus ideales De pareja ¿Por dónde iría? Es que bueno Como bien decía Esto Empezamos con Atracción física O sea Yo veo Y digamos ¿Por qué te gusta De ti gorditas También me gustan Flaquitas O al revés Ajá Empezamos por ahí ¿En patrón? A lo mejor Sí en patrón Ya a lo mejor Bueno me gustan gorditas Está bien Pero no voy a ir Con todas las gorditas O sea No todas te van a gustar Ajá Es que ya hay Es que ya hay Otro factor Ajá Todas las gorditas A mí las gorditas Me llenas De chicharrón Ajá 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 A mí le gustan Todas las gorditas Ajá Ajá Sí, sí, sí O sea A ver quiénes A ver Ya me formé Es que aquí Son procesos Que también son Multifactoriales Alex Porque estamos hablando Nada más De la cuestión Aprendida ¿No? Como el factor Psicosocial Yo aprendí Que las gorditas O las de 90 60 revientas Son las que a mí Me van a gustar Claro Ajá Este En gusto se rompe Género Pero hay otra situación Y bien lo decía Abel Son las gorditas Pero no todas las gorditas Claro Porque hay un segundo factor Que se nos está olvidando Que es el bioquímico Ajá Entonces Cuando hay unas substancias Que se segregan En nuestro organismo Y que son olfateadas Por el otro Entonces ahí se hace un clic El cerebro no se va a enamorar De cualquier gordita Sino la de la que me genere Más desprendimiento De dopamina Y de serotonina En mi cerebro De donde entonces Que acá afuera Toda la fila de gorditas Que se van a poner Allá afuera Esperando a ver Yo pienso ya ver Algunas Va a pasar a ver Y va a decir Esta sí Esta no Esta tal vez Esta quizá ¿No? Hay muchos estudios Relacionados con eso Que no es parte Del programa Eso lo dejaríamos Como un stand-by Pero tiene que ver El patrón de aprendizaje La parte bioquímica Del cerebro Pero otra súper importante El trato El trato con la persona Que te va a ir diciendo En esta fiesta Son estas tres personas Las que me gustan Y a lo mejor Estas tres Hay un desprendimiento De dopamina A lo mejor Con esta hay más Que con aquella Pero cuando voy delimitando Que hay unas situaciones De mejor Encuentro Con una Que con las otras Entonces ahí es donde Levanto mis antenitas Y digo Mejor con ella Y no con las otras Ajá Ok Y a lo mejor Vamos a una Dicho Que estaba en mis tiempos De secundaria Verbo mata carita Claro Eso sí es cierto ¿No? Y es parte Y es parte de esto O sea empiezas Con una atracción física Pero ya después El contacto La relación Las hago una envolver Ajá Sí Sí, sí, sí Y la cercanía El contacto Este Físico El contacto relacional Que exista Con esa otra persona Va a hacer Que se vaya dando Este enamoramiento Para después pasar a amor Claro Entonces Tenemos como un patrón O un ideal En el momento Que contactamos Con la gente A los factores Que sí podría ser No sé si La piel El olor La atracción Se conjuntan Muchas cosas Ajá Empezando por lo físico Pero ya después Vamos a factores Más psicológicos Puede ser Yo quiero Una persona Puede ser Yo quiero una pareja A la cual admirar Otro te podrá decir Yo quiero una pareja Que me admire Es correcto Que ahí es donde Ya se empieza Ver esta situación Esta situación Estas características Estas patrones Que en un principio Eran físicos Comienzan a ser Más psicológicos Y ahí ya tienes Una diferenciación Entre enamoramiento Y el amor Porque el enamoramiento Es lógico Y es egoísta Ese es el enamoramiento Pero el amor Porque pide Es correcto Exige No da Y el amor Es una decisión Y habla de una madurez Y habla de un proceso Cerebral también Entonces No nos vamos a ir A lo racional Nos vamos a ir También a los afectos Cuando yo digo Exijo Necesito Requiero Y por eso estoy contigo Estoy hablando De un enamoramiento Pero cuando digo Que Quiero estar contigo Por lo que me das Por lo que me otorgas Pero también Por lo que me gusta Darte Y es Ay ya estaba Pensando Yo en doble sentido Oh Dios Bueno Entonces Bueno Es que El doble sentido Significa De ida y vuelta O sea Te doy flores Me regalas chocolates Ay bueno Este tipo de situaciones Que la gente Piensa de más Bueno Entonces Cuando esto es recíproco Ya se transforma En un amor maduro ¿No? Ajá 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 Puedes tratar de plantearlo Yo suponía Que el contacto físico Era algo que iba a contribuir A la construcción De este enamoramiento Y que después Se pueda convertir en amor Pregunto Luis Yo aquí en la mesa ¿Qué pasa ahora Que la gente se enamora Virtualmente? Ajá Es que ahí hay Mira Ahí hay Ahí hay un doble vínculo Por lo siguiente El estar implícito En redes sociales Y que no me vean Ni me toquen Ni me huelan Es decir Cuando yo subo Un perfil A una red Puedo estar mintiendo Y me siento libre Me libero Porque entonces No soy Verdaderamente yo Cuando estoy frente Del otro Puede intimidarme El intimar Con un otro Es decir Yo puedo tener En frente de mí A una persona Que me gusta Pero me intimido Y me quedo sumisa Y entonces Voy aletargando Este proceso Y si le coqueteo Y si no Y entonces mejor Me doy la vuelta Pero cuando subo Un perfil Y soy O una don Y soy una Venus de mil Etcétera Voy a crear Una expectativa En el otro Y me voy A ir con la bandera De soy todo lo bueno Que te planteé ahí Y me voy maquillando Esa relación Entonces Cuando yo busco El amor En redes sociales Tengo que tener Presente esa parte De que no estoy Encontrando del todo A la persona Que realmente es Y entonces ya no Participa en los Espectros cerebrales Que estábamos Es correcto Y ya no participa Lo que estábamos Comentando hace rato Exactamente Y entonces Yo fantaseo En el otro Y yo dejo Que el otro Fantasee conmigo Pensando que es Una buena persona Que es agradable Probablemente Cuando se conozcan En persona Si hay un clic Y si hay casos De gente que se casa Y las relaciones Son permanentes Perdurables Sin embargo No ocurre En el 100% De los casos Entonces Esa es una parte Que si debemos De tomar en cuenta El amor Conlleva riesgos Estés de frente O estés detrás De una pantalla Y bueno Más que nada Me quedo pensando Bueno Es que esto Lo queremos vender Como es algo nuevo Desde los últimos 10 años Pero no es cierto O sea Hace 100 años Hace 200 años Existía el amor Por correspondencia Sí claro También Que es lo mismo Es cierto Exacto Tienes toda la razón Tú mencionas a Freud Yo lo voy a aventanear Él se casó Con Marta Bernays Solo se habían visto Tres veces En seis años Todo fue por cartas Ahora sí que Digo No tenían computadoras Y redes sociales Tinder ETC Pero Era lo que había En su tiempo Y era una relación Por correspondencia Esa relación funcionó Como dices Hay unas relaciones Que funcionan Sí Sí las hay No todas Pero hay las relaciones Que funcionan Y A pesar de que sí Esto no es nuevo Pero Tiene Tiene deficiencias Pero como dices Y creo que es algo Muy rescatable El amor Tiene riesgos Habría que escribir Bonito ¿No? Primero sin faltar La fotografía Lo importante es que Al final sí se terminan Conociéndonos Al final sí hay un vínculo Y ahorita Hoy en día también Mucho que está pasando Es que al final Nunca termina Habiendo el vínculo Nunca se conocen Es que mira Aquí hay dos cosas La primera y la segunda La primera En tiempos De Sigmund Freud Recordemos Que El matrimonio Se daba De una manera Completamente diferente A la que se da ahora Claro Incluso en ciertas culturas Pleno siglo XXI Sigue habiendo Matrimonios arreglados Los papás Se apalabrean Y entonces Ahí estamos hablando De que no es una decisión libre Sino que se arreglan Los matrimonios ¿No? Pero cuando Decidimos vivir Con una persona No nos vamos a vivir Con una Por no decir Nos casamos Que la gente Se casa Cuando se unen A vivir juntos Nos vamos con tres Con el que creemos que es Con el que verdaderamente es Y con el que se transforma Porque conforme nosotros Vamos encontrando La verdadera persona Con quien estamos conviviendo Entonces es cuando Nos quitamos la máscara De los ojos La venda Perdón De los ojos Y vemos la máscara Que se quitó la otra persona Y tenemos que readaptarnos Cuando el verdadero amor Encuentra en el otro Que esos pequeños Grandes defectos Se pueden conjugar Tu negro Con mi blanco Lo fusionamos En un gris perfecto Ya la hicimos Por eso hay amores Que duran Pero eternidades Pero también hay que Declarar Para todos los que Nos siguen El amor va cambiando ¿No? No puede quedarse igual La gente va Modificando Transformando También Evolucionando Definitivamente Claro que sí Claro que sí Por eso es que cuando Hace un rato Tú comentabas Más vale solo Que mal acompañado Cuando ya hay una Unión de dos personas Que están dentro De un mismo contexto Yo sí les digo A mis parejas En terapia A veces es más sano Un buen divorcio Que un buen matrimonio Totalmente Entonces hay que Sobrepasar Un tiempo Para superar Esa pérdida Y entonces Reencontrarnos Con nosotros mismos Y ahora sí Dar oportunidad Probablemente A un nuevo amor Pero aquí sí No recomiendo El clavo Que saca el otro Porque si no Hacemos un Botecito de condimentos Y de eso hablaremos La siguiente semana Abel Y la pregunta Del siglo Y que la gente Siempre nos dice ¿Qué hago yo Cuando no llega el amor? Este Te la voy a cambiar Para Para una situación Para un ejemplo A lo mejor más fácil Este Una persona No dice Me voy a sentar aquí A esperar a que me llegue Mi trabajo Así que O sea jamás Tienes que ir A buscar tu trabajo Porque no va a llegar No va a llegar Este Así oiga Alic lo necesita No No va a pasar Con el amor Pasa exactamente Lo mismo Ok El amor no llega Porque tampoco Es como que Salgas a la calle Uy mira Ahí va un corazoncito Pero hay gente Que sí supone De que Estoy esperando Que me llegue el amor Ajá Bueno pues Si me llega bien Si no también Eso lo he escuchado No pero te imaginas En ese tango Fumando espero A la mujer Pues le va a dar cáncer Pulmonar Y no va a llegar Ajá Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hay que moverse Hay que buscarlo Y construirlo Porque no es como que digas Ay ya voy a amar De manera verdadera A la primera persona Que pase No No va a pasar O sea De ahí la importancia De tener una relación De noviazgo Tener una relación A lo mejor Y sea vivir juntos Casarse Vivir muchos años juntos Y hacerse viejitos juntos O sea Desde la pregunta anterior ¿No? El amor va cambiando Sí Este Va siendo diferente En cada etapa De la vida No es lo mismo El amor que tienen Unos adolescentes Que se acaban de conocer Unos chicos De 13 15 años Al amor que pueden tener Una persona De 25 De 35 40 95 años Este amor Va cambiando Y se va fijando En diferentes cosas Este A lo mejor En las primeras En las edades Más jóvenes O los más jóvenes Nos podemos fijar Más en la parte física Ya en los Adultos mayores Ya van a pensar Más en el cuidado Que puedan tener Uno con su pareja Y ahí donde El cambio Se va dando Y se va construyendo Porque otra vez No es de que hay Pues Así de la nada Va a salir No, no va a salir De la nada Hay que irlo a buscar Hay que encontrarlo Y hay que construirlo Y para esto Se requiere echarle ganas Sí, también Porque Ay, ya Ya me desespero Ya, bye A lo que sigue Echarle ganas Para ponerlo en palabras Pregunto Si estoy bien Es invertir En el tiempo Dinero, esfuerzo Amor, dedicación ¿Tienes con eso? Sí, sí, sí O sea, invertirle A lo mejor Sí, desde Bueno Le voy a invertir Unos Diez pesos Para comprarle Una rosa Diez, doce Veinte pesos Desde invertirle dinero Invertirle esfuerzo De El esfuerzo A lo mejor De preocuparme Por el otro De preocupaciones A lo mejor Muy sencillas De ¿Ya comiste? De Oye ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo dormiste? Oye amor Buenos días Yo agregaría algo Y no me dejaras mentir A lo mejor no tienes Estoy pensando en los adolescentes A lo mejor no tienes los días Pues para comprarle la rosa O en esta temporada De febrero Que se la subieron a 25 Una sola rosa ¿No? Vamos a suponer ¿Pero qué tal Que voy pasando Por el estacionamiento De la escuela Donde hay unas bugambillas Preciosas Y llego y le digo Mira estaba pensando en ti Te derrite Te derrite Ahora hay gifs De florecitas Que ya Germán por Whatsapp Ya estoy detallando Claro Exacto Sí o sea Un buenos días Por Whatsapp Exactamente Pero siempre Siempre hace falta Esa parte física ¿No? Yo estoy de acuerdo Porque Es que ya esto De los gifs Y los emojis Algo que no es De mi época Es algo muy frío Es algo muy frío Cuando llegas Con la hojita La florecita De bugambilla La rosa Que compré Etcétera La vamos guardando Incluso en el libro Y se quedan En los amores De para siempre Y qué tal Que le escribí Una notita Y qué tal Que le dije Un te amo Y a lo mejor Le mandé un Whatsapp De mi vida ¿Cómo estás? Buenos días Hasta mañana Buenas noches Porque hoy no la vi Etcétera Pensando en este tipo De situaciones Que son detalles Ahí es donde vamos A echarle las ganas ¿No? Para ponerle Y cómo le echo ganas Empezar a ponerle Con el amor A mí mismo Y empezar a ver Cómo es que puedo Transformarme Por la otra persona Para conquistarla Ah Pero algo bien importante Ya que la conquiste Reconquístala Porque hay mucha gente Que se queda En el hecho Ya para qué le digo Que la amo Si ya se lo he dicho Durante 25 años No hay que reconstruirnos En el amor En el amor Un día Totalmente De acuerdo Porque Ahorita me acordaba La canción Porque mucha gente Canta esto Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí Nadie nació para mí Nadie nació para mí Yo creo que depende Mucho de No querer hacerlo No tener la disposición No tener la disposición De decir Bueno Yo no tengo tiempo De Y es algo que le escuchó Un paciente En la comunicación Yo no tengo tiempo De tener novia Porque estoy demasiado Ocupado trabajando Y dices Ok Y vaya Lo conocí a los Veintitantitos Cuando llegue a los cuarenta A los cincuenta Pues va a estar En la misma situación O sea Yo estoy trabajando Y ya no tuve tiempo De construir De darme ese Permiso de construir Esta relación de pareja Ay Pero es que está interesante Esto me suena Más bien como una Evasión Para no comprometerse Con una gran dificultad Para entrar a un vínculo afectivo ¿Por qué le tengo miedo Al compromiso? Ajá ¿Qué es esto mismo? Yo no nací para amar ¿Yo no nací para comprometerme? ¿Así se podría traducir? O yo no sé Como no lo puedo No sé cómo amar No sé cómo amar Es decir Y yo agregaría algo ¿Qué tal que no es el amor Necesariamente hacia la persona? Como bien decía Sabela Al principio Buscar qué es lo que quiero amar Porque si realmente Quiero amar a mi profesión También se vale Y nosotros amor a pareja Puede ser amor a familia Amistades O qué tal Estoy pensando ahorita En la madre Teresa de Calcuta ¿Ustedes creen que no amor? No amo Ella con todo el amor Que ella desbordaba Era un tipo de amor diferente Ahorita nos estamos enfocando En el amor de pareja Y sí Y sí O sea Habría que ver Cuál Qué es lo que me motiva A mí a amar Qué es lo que quiero amar Pero cuando yo me comprometo Con ese amor Entonces serle fiel a ese amor Ok Cerremos con tips Para saber amar Mira El primordial Y creo que le hemos estado Dando vueltas Durante este rato Y yo diría Como más importante Amense a sí mismos Sí O sea Como que Si empezamos por un punto Es ese Y si hay algo De lo que se tienen que acordar Como tip Y apuntárselo Es más tatuárselo aquí En el brazo O te pones Un alete de corazón También Por ejemplo Amense a sí mismos El respeto mutuo El respeto La solidaridad La confianza La comunicación Sí El poder entenderse Digo Me estoy enfocando Hacia la propia persona Porque si no lo desarrolla En sí mismo No lo puede dar Pero sí Poderse entender Conocerse Saber qué le gusta Para también poderse Relacionar con el otro Darse tiempo y espacio Para ambos ¿Qué te parece? Porque muchas veces Empezamos a estar Con la pareja Y nos jalan Hacia las familias Amalgamadas Y ya valimos Porque entonces Todo el tiempo Estamos con la familia Del uno o del otro Y no nos damos tiempo Para nosotros O Yo con los amigos O qué tal Que nos convertimos en padres Y se nos olvida Ser pareja Entonces darnos ese tiempo Para estar con nosotros mismos Ser solidarios Comunicativos Atentos Respetarse mutuamente Serían parte Para consolidar el amor Y yo creo Y yo creo también Como decimos Amor Ahorita nos centramos En pareja Pero hay diferentes Cosas que podemos amar Como darnos ese tiempo Para todas estas Cosas Este El amar a mi pareja El amar a mis hijos Amar a mi profesión Este ¿Por qué no? Amar a mi perro Cada uno Tiene su tiempo Su forma Y Hasta su grado O sea Darle ese tiempo A todas Y saber distribuir El propio tiempo El propio cariño En todas estas Personas Yo tengo un tip A ver qué opinan Ustedes aquí en la mesa Para aprender Sobre todo los chavos En la situación Del amor Es tolerar la frustración Araceli Uy sí Yo he tenido muchas paredes No Este Pacientes muy jóvenes Es que No llegó a la cita Ya La di de baja Ya la bloque Ya Dios Oye primero Espérate a ver Qué pasó Claro Ocurrió algo No están tolerando La frustración Y ante la mala situación El next Exactamente Exactamente Es que habría que ver A qué nos estamos comprometiendo Con nosotros mismos Y con el otro ¿No? Sí Entonces La baja tolerancia A la frustración Nos lleva a muchísimas cosas Pero perdón Es que ahora Como que se da más ¿No? Sí Como que quieren todo rápido Sí A ver Dame Como se da más Este Lo que dio Abel En internet ¿No? Como yo soy así A ver Si me quieres Bien Si no Claro Claro Y bueno También esta facilidad Entre comillas Que te dan las redes sociales De decir Bueno Tengo mi carpeta Con 20 candidatos Catálogo Sí Tengo mi catálogo De a ver De tu catálogo De no sé Las 200 mujeres Que están a menos De un kilómetro De tu casa Está fuerte Sí O sea Es así Bueno Pues voy con la 1 No me gusta La 2 tampoco La 3 Ahí nunca uno llega más Entonces Pero ahí ni siquiera Estamos hablando De enamoramiento Porque ni siquiera De compromiso O sea Ahí simplemente Hay una relación De acompañamiento Para lo que necesites Ay Pero parece como mercadeo Eso Pues sí Pues sí Y entonces Ahí No estamos hablando De la persona Sino de un objeto Exactamente Una imagen O un ideal Correcto Y eso es lo que No nos permite Tolerar este grado De frustración Sí Imagínate Las parejas Que ya muchos años Cuántas cosas No cumplieron El una del otro No lograron La satisfacción Todo Pero continúan juntos Gracias a que toleraron Esta frustración Porque pues la pareja Te va a frustrar Formosamente Yo quiero agregar algo Ahorita que hablaste De los adolescentes El que yo ame A una persona O esté enamorado De una persona Ya saben Diferenciar entre uno Y otro No implica Que el otro Me tenga que hablar Amar a mí Ah no siempre es parejo O sea Tiene que ser parejo Porque el hecho De que yo como adolescente Piense Que por amarte a ti Tienes que estar conmigo ¿Cómo puedes? No es que tú No puedes entender Que no va a haber Nadie que te ame Como yo Mi respuesta sería Oye Tiene una mamá Que te ama Que lo ama Más que tú ¿Eh? Sí Pero el otro No quiere un compromiso Contigo Entonces hay que aprender A soltar Y ahí viene la tolerancia A la frustración No quiso estar Conmigo Next Ficha 257 Como cuando estamos En la carnicería ¿No? Sí Como yo digo Catálogo El que sigue El que sigue Pero danos un tiempo Entre una relación Y otra Para sanarla Para superarla Y entonces Ahora sí Dame permiso De estar con una otra persona Porque si bien es cierto Que los rompimientos amorosos En la adolescencia Dejan huellas A veces las huellas Son tan enfermas Que yo he tenido En consulta A jóvenes Que tienen alrededor Adultos jóvenes Que tienen alrededor De 25, 26 años Y no se dan permiso De amar Porque a los 14, 15 Tuvieron una decepción Amorosa Entonces es correcto Entonces este tipo De situaciones Sí tienen que poner Mucho ojo A avisar Los jóvenes Rapidísimo Algunas recomendaciones Sí claro Bueno Primero quisiera mandar Saludos A las secundarias técnicas Que nos están escuchando De la zona 1 A todas las de Miguel Hidalgo Cuauhtemoc Benito Juárez Álvaro Obregón Coajimalpa Y Contreras Saludos Y también saludos A Manzanita Que nos manda saludos Desde Puerto Vallarta Ay invitanos Manzanita Sí Qué linda Y bueno Recomendaciones Está el libro Alejandro Que trajiste Por supuesto Muy bueno Mira lo vamos a mostrar Con mucho gusto Así es El enamoramiento Y el mal de amores También hay un libro Que se llama Amores que duran Y duran De Jesús Miguel Martínez Y bueno Algunas películas Está la de Diario de una pasión Que ahí podemos ver Como el amor va Perdurando La de querido John Que es por medio de cartas Justamente Pues está la de Bajo la misma estrella No Siempre Y muy bonita Y también está el libro Y la de amor es ciego También Por ahí Es tu Y eso también De la gordita ¿No? Así es De la gordita Que la ve Por cierto Ya se quedó A ver Por cierto Que ahí están esperando Así es Entonces bueno Ah que a mí quisiera Invitarlos al coloquio Que se va a llevar a cabo El 29 de febrero Este Ahí va Bueno va a haber Una ponencia también Sobre las relaciones De pareja De la doctora Susana Zarco Villavicencio Se llama Problemáticas Inconscientes Actuales En las relaciones De pareja Los invitamos Nos invitamos Y pues ahí pueden encontrar En Facebook Toda la información En la Este Tus redes Así es Estoy como Arroba psicoterapeuta María Alejandra Buenfil En Facebook Y en Instagram Y en Twitter Como Arroba Mari Guión bajo Ale Guión bajo Que les va a poner Todos estos datos Para que puedan tener La información Y complementarla Muchísimas gracias María Ale Gracias Araceli ¿Cuáles son tus redes Para que la gente Se comunique contigo? Facebook Araceli Arias Soy poco Este Tolerante De la frustración Por eso no veo Tanto en Facebook Porque no me dan No, no es cierto No es cierto Araceli Arias Y por Whatsapp 5516 540583 Gracias Qué linda Por acompañarnos Vamos a tener Otras oportunidades Contigo Si eres tan amable Y a veces Gracias por estar Con nosotros Gracias por invitarme Nuevamente Me encuentran en Facebook Como psicoterapeuta Abel Zárraga Luqueño Muchísimas gracias Por acompañarnos nuevamente Y por supuesto A ustedes Por estar con nosotros Todos los martes Y deseamos agradecer A Germán Olivares Valderrama Nuestro productor Gracias, gracias Guillermo Gómez Ingeniero de Controles Con manita arriba Siempre Carmen Peinado Atención a los teléfonos Y a todos ustedes Que todos los martes Están con nosotros Muchísimas gracias Cuídense mucho Hasta el próximo martes La experiencia y capacidad De profesionales de la salud Que te ayudarán A encontrar tus razones De vida Nosotros te informamos Y tú decides Decisiones vitales Gracias por ver el video Gracias por ver el video